¡Suscríbete! 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 ¡Llévatelo! Y cuida el dulce que le caeba a Chaco ¡Suscríbete! 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 ¿Viste como suena? ¡De la cárcel para el mundo! El ritmo del saxo te dice, te dice que es Es de la cárcel para el mundo ¡Vamos, Navarro! ¡Vamos, Navarro! ¡Vamos, Navarro! ¡Vamos, Navarro! No me pone prueba que no pueda superar Gracias, papá Esto es por los que se fueron y para los que aún están En nombre de mi país levantó la voz ¡Levante el tampano! ¡Venezuela! En nombre de mi país levantó la voz ¡Levante el tampano! ¡Venezuela! En nombre de mi país levantó la voz ¡Venezuela! ¡Venezuela! En nombre de mi país levantó la voz ¡Venezuela! 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 Estoy muy contento por haber ganado el premio Mi respeto para todos los contrincantes Hoy se demostró que el nivel de Venezuela Por más que estemos pasando por una situación difícil Se mantiene intacto Todos con un nivel inmenso Se dieron las cosas, gracias a Dios, como tenían que darse Vine desde Medellín por el título Y gracias a Dios lo conseguí Una buena Gaviria para rato